JINGLE BEAR, JINGLE BEAR SUZU KANARU SUZU NO RISUM NI HIKARI NO WAGA NA Hola que tal muchachos como estan yo soy Frank yo Alejandro y nosotros somos Leyenda Z Muy imputados como ustedes No estamos imputados Pero les voy a decir algo Este video no tengo la mas remota idea de que vamos a hablar Me dijo Alejandro que vamos a hablar del top grossing Y algo de que no nos han dado nuestras piedras Pero honestamente no se que estamos hablando Como ya saben hace una semana Pero nuestro maestro Alejandro nos va a hacer el favor de explicarnos Que pasa con este top grossing y las piedras que no nos han dado Muchachos si ustedes tienen un coche y ven un lugar de estacionamiento Y ese lugar de estacionamiento cabe en tres coches No dejen su coche a la mitad de dos lugares Chingandose el lugar de alguien mas No lo hagan por favor Es muy molesto Y es muy cabrón de su parte hacer eso Quédense bien pegados a donde se tienen que estacionar Para que la mas gente se pueda estacionar muchachos De verdad Ya que saque mi enojo No mames No mames Y tu me quieres estacionar a la otra pinche cuadra Porque aquí hay dos pendejos No se pusieron a decir dos pendejos Hay mucha gente estúpida Continuamos con el top grossing Por favor Alejandro Bueno muchachos Vamos contigo Si tienen un coche no le peguen como Frank Este no A ver El top grossing básicamente es el numero uno en la app store Que siempre nos dan piedras Que normalmente nos dan 30 Nos dan 50 Dependiendo del mood de los desarrolladores siempre Muchachos puto que nos deben dar 1500 Pero ya habíamos llegado a top grossing Cuando salio el Goku Kaioken hace una semana Y no nos los han dado Y todos se estan preguntando Wey donde esta Donde esta mis piedras puto Exactamente Exactamente Que eres traductor de De enojo Entonces Una de las cosas que se esta especulando Y que creo que en Dokkan Now Dijeron Que es basicamente el stream Que ya estan haciendo regularmente Del contenido de Dokkan Es que iban a aplazar El top grossing un poquito Para que los jugadores tuvieran piedras Y que tambien varios paises llegaran a el Este para que nos dieran 50 100 piedras Para que pudiéramos tener Este para los summons Entonces No esta tan mal Sin embargo Es como desalentador Pinches putos Es desalentador la verdad Que no den de inmediato las piedras Y nos vayan dando poco a poco lo demas Entonces Pues nada mas queremos decirles Que no se desesperen Que muy seguramente si vamos a tener un top grossing Pero Pues no se desesperen Eventualmente van a llegar las piedras Pero pues a ver cuando se les den hinche sus pinches Regaladas ganas darnos las piedras Así es Porque para eso wey Hoy si les vamos a dar las piedras para el quinto aniversario Chinga tu madre cabrón Ya no voy a comprar Bueno ya no compro Así es Así las cosas muchachos Pero pues bueno Nomas queremos decirles esta noticia Y pues Y pedirles Que se estacionen bien Así es Por favor No voy a poner una portada de un coche wey Así vale estacionado wey Así todo Oh wey No espero wey Te puedo pasar varias fotos que he tenido de gente que se estaciona el culisimo No lo dudo Pero pues esperemos que les haya servido este video muchachos Si les sirvió denle like por favor Suscríbanse y compartan con sus amigos Comentennos las experiencias Las experiencias culeras que han tenido cuando van con su coche Y hay alguien estacionado del culo Comentennos esas experiencias Y las vamos a leer las mejores Y también muchachos Yo me encargo de leerlas No lo dudo Y también Comentennos Que piensan de esto del Top Grossing Y pues bueno muchachos como siempre Ahorren piedras Y estacionense bien Adiós Subtitulado por Jnkoil